Dicen que tengo algo loco al corazón Que se botea si le haces señas tu amor Que ya no duermo contando las horas que faltan Para perderme acariciándote Dicen que ahora he cambiado de actitud Que ya no fundo y a mis amigos dejé Que solo veo a través de tus ojos azules Que no soy dueño ya de mis actos no Dicen que dicen por decir Que no naciste para mí Siempre la gente le busca un problema al amor Dicen que dicen por decir Porque no saben como yo Lo que es tener en sus brazos a una mujer Como tú Dicen que juegas Que yo soy tu diversión Pero no saben Que aquí el que gana soy yo Mis sentimientos buscaban vencidos la luz Y justo a tiempo fue que llegaste tú Dicen que dicen por decir Que no naciste para mí Siempre la gente le busca un problema al amor Dicen que dicen por decir Porque no saben como yo Lo que es tener en sus brazos a una mujer Como tú No 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 Gracias.